Le cuento, esto es muy lindo. Atención, Culiacán, Sinaloa, necesitamos su ayuda. Un hombre en situación de calle se ha hecho viral, pues está en busca de su perrita llamada traviesa, es la que estamos viendo en pantalla. La buena noticia es que ahora sí ya muchos la están buscando en toda la ciudad. Un veterinario subió a su cuenta de TikTok el llamado para localizar a esta mascota. Esperan que pronto pueda aparecer la perrita y se reencuentre con su dueño, porque debe de ser la cosa más horrible tener perdida tu mascota. Ojalá ya aparezca pronto traviesa.